¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal, el día de hoy vamos a jugar este título llamado Unruly Heroes Unruly, Unruly, Unruly Heroes señores para todos ustedes, gracias a la gente de Magic Studios que nos dio chance de probar este título Lo estamos jugando en la Nintendo Switch, me está gustando mucho, no solamente porque es un juego de plataformas Ustedes saben que me gustan mucho los juegos de plataformas, pero gráficamente es de esos juegos que me llenan a mi en lo personal Los juegos que se ven así, con este diseño, vean que ya me pasé tres niveles, ahorita vamos por el cuarto Vean este tipo de niveles, ay chequen esto, la pantalla de carga, en la pantalla de carga Si tú le aprietas al Joy-Con puedes estar tocando así como que la orquesta completa, ¿no? Gráficamente me llenan mucho este juego, es como Rayman, como Ori en The Blind Forest, ¿se acuerdan de esos juegos? Gráficamente se ven muy bonitos, me gusta mucho como se ve y la jugabilidad, ahorita se las voy a enseñar Porque este juego está basado en la leyenda del Rey Mono que resulta ser una historia muy popular en China Digo, tiene que serlo, si no Dragon Ball no se hubiera basado en una historia como esa Y de hecho hay muchísimas historias que están basadas en esa leyenda, la he visto en películas, la he visto por todos lados Y lo chido de este juego es que tienes cuatro personajes, es decir, puedes jugarlo en solitario Pero también lo puedes jugar en modo cooperativo de hasta cuatro jugadores Pero ya sea que juegues de a uno o de a cuatro, ocupas los cuatro personajes para poder ir avanzando ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus propias habilidades, tiene su propio estilo de pelea Y pues esas habilidades son las que te van a ir como que ayudando a avanzar por cada uno de los niveles, ¿no? Mira, por ejemplo, ahorita, como necesito agilidad para poder estar haciendo esto y estar esquivando los barriles estos en llamas ¿Quién estará ahí arriba lanzando barriles? No tengo idea, pero hay alguien allá que me está lanzando barriles Se supone que el mono está aquí abajo, ¿quién caramba se está lanzando? Eh, ¿qué hubo? ¿De veras? Si soy un mono, caray, ¿por qué? Métete con alguien de... Ok, bueno, ya, vamos a salirnos de aquí Híjole, me cayó otro en la cabeza, ¿en serio? Ok, bueno, miren, este es el mono, que tiene un báculo sagrado Ya lo van a matar, ya lo van a matar Tenemos también a este que es como un monje Shaolin Que vean cómo pelea, tiene esas esferas de energía con las que puede luchar Tenemos también a este que es un cerdo luchador Que tiene como una masa, no sé qué es eso, el arma que utiliza exactamente, no sé qué será Pero también es muy fuerte Y este, miren, cae despacito, pero cae con las orejas, así como... Como que las utiliza de alitas, no sé cómo le hace para aguantarse con las orejas Pero bueno, deben ser técnicas ancestrales chinas que yo no tengo ni idea Y tenemos este, que por lo que se ve es el más fuerte de los cuatro Por lo menos es así como que es un luchador nato Artes marciales, ¿no? Artes marciales por completo Y les digo, cada uno de ellos tiene su propia habilidad Por ejemplo, estas cosas de aquí abajo solamente las puede romper este personaje Los otros no pueden Entonces tienes que estarlos intercalando, ¿no? Estar cambiando de uno a otro para poder ir avanzando por cada uno de los niveles En algún momento se va a requerir que utilicemos al mono Que utilicemos al monje este Que utilicemos al cerdo Y en otra se va a utilizar este Este tiene el salto doble, igual que el mono Pero no salta tan alto, vean Salta como que muy poquito El mono salta... No, pues de hecho saltan igual Me daba como que la impresión de que salta menos Pero ahora me doy cuenta de que no Saltan exactamente igual Bueno, vamos a utilizar este porque los otros ya están bajos de vida Y no quiero que me los vayan a matar Que si me los matan no pasa nada, ¿eh? Bueno, si me matan a los cuatro, obvio que pasa algo Pero si no me matan a los cuatro Mira, puedes estar esquivando también Está chido Mira, me lanzan las flechas Y mientras los esquive no pasa nada ¡Uh! ¡Wow! Híjole, este sí me alcanzó a golpear ¡Adiós! Híjole, necesito hacer algo respecto a esos de allá arriba Vamos a cambiar al monje a ver si él puede No, creo que él no va a poder Creo que puedo tumbar esto, ¿eh? Creo que sí ¡Chequen! ¡Ahí está! ¡Ya los tumpé! ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, con el monje me los reviento ¡Vamos! ¡Bien! ¿Uno más? ¡A este! ¡Uh! ¿Vieron ese? ¿Vieron ese ataque? Híjole, estas son bombas, ¿no? Sí, son bombas, definitivamente Creo que las puedo agarrar Y se las puedo regresar Que es lo mejor de todo Nada más que para atinarles Ahí es donde va a entrar la... La complejidad del asunto A ver, lanzo una Y se la voy a lanzar a... ¡Ese! No, no le atiné Muy mal, muy mal Muy mal lanzado eso Ahí va otra ¿Se la tengo que lanzarle directamente o qué? Es que hay unos barriles Ya vi Hay unos barriles de aquel lado Y tengo que atinarles a esos de allá Para que esos exploten Y los hagan que estos... Que estos se caigan, ¿no? Ahí está, perfecto Ya la atiné, ya le dejé Ya, ahora sí se cayeron Vamos a... Con una espera, mira ¡Puh! ¡Puh! Y si le hago hacia abajo Hace este ataque O sea, aparte de los golpes normales Estos son como que golpes básicos Pero aparte de eso Tienen... Esto parece como que es un objeto Pero creo que no Tienen ataques cargados Por ejemplo, el ataque cargado del monje Es ese Que lanza una esferota Pero si la lanza hacia arriba Hace esto Y si lo lanza hacia abajo Hace esto Algo parecido al Super Smash Brothers Porque resulta ser Que este juego También tiene un modo PVP Modo jugador contra jugador local Eh... No sé si lo tendrá también en línea Pero es PVP En el que puedes jugar Todos contra todos O dos... En equipos de dos contra dos Y... Y pelean entre los personajes, ¿no? Chequen, chequen eso Chequen eso Y puedes utilizar todos estos ataques El cerdo, por ejemplo Hace... Tiene los suyos también Sus propios ataques pesados Y este de acá También tiene los propios Es decir, está hecho Para que lo puedas jugar De esa manera No es lo bonito del juego A ver, aquí, miren Necesitamos al mono Porque el mono Es el único Que puede hacer esto Para que podamos Seguir avanzando Aquí la cuestión es ¿Cómo le hago para llegar A esas cosas? Probablemente así Será una manera Pero no voy a alcanzar A agarrar más que esto Aquí está, mira Esta cosa de madera Si se fijan Es una estatua del cerdito ¿Por qué? Porque es trabajo del cerdo Él lo hace así Se infla Y ahora... Y ahora me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Volando Cuidado Tranquilo Tranquilo Y claro Tenía que haber espinas Alredo Ay, no No, no llegué Ok Ok Y eso quiere decir Que este objeto O sea, esta estatua Del... Del... Del cerdito Si la tenemos que utilizar Pero aquí no me va a servir De mucho Lo que voy a tener que hacer Es... Llevármelo un poco más para allá Utilizarlo desde más arriba O sea que va a ser como una... Que una combinación Entre el poder del cerdo Y... El poder del mono Para poder llevar Esto Ya lo sacamos de ahí Ahora con el puente Que hizo el mono Lo podemos arrastrar Oye, que chido Que chido Que chido Ah, les decía Si te matan uno de los personajes No hay mucho problema Porque puede ser revivido Por otro de los personajes Claro que te regresan Hasta el último punto Eh... No sé si sea checkpoint Creo que no Te re... Ay, mira Ahí hay otra cosa, eh Hay como un coleccionable Un pergamino Me voy por ese Antes de... A ver, inflate Inflate Eso Ese pergamino Debe ser algo importante Lo voy a agarrar De una vez ya aprovechando Que estamos aquí Ahí está Ilustraciones Espérate, púchate, púchate Ilustración desbloqueada Ok, sí, son coleccionables Chequen esto, chequen esto Esto no me había dado cuenta Que lo podías hacer Si estás completamente inflado Le aprietas a la B Y sacas velocidad máxima Bueno, a la B Si estás jugando en Nintendo Switch Porque el título está disponible Tanto para Nintendo Switch Como Xbox One Y también en la plataforma de Steam Así que bueno Cada... Cada uno tendrá Sus propios botones, ¿no? Ok, aquí hay una estatua Del monje Que está como que atrapada Y aquí es donde vamos a necesitar Al monje, ¿no? Según yo Sí, mira Lanzamos esta luz Ahí directo a donde está Esa X ¿Le di o no le di? Ok, ya le di a una Pero falta... ¿Por qué no la tiné a esa? Según yo fue disparo directo Ahí está Ahora sí Y ya estando destruidas las dos Podemos seguir avanzando Podemos seguir avanzando Por este lado En serio que qué bonito se ve Me gustan mucho los escenarios Que son así En 2D Pero es un 2D Bien trabajado, ¿no? Porque últimamente se da mucho Que los hacen pixeleados Como... Que lo quieran regresar A como se veían en 8 bits Pero a mí sinceramente Me gusta más Cuando se ve así Con un arte bien trabajado Bien diseñado Que se ve que se tomaron Bastante tiempo En hacer esto Este que se rompe Sí Y me da esos orbes Ah, ya tengo el... Ya tengo el ulti Vean la barra azul Significa que ya tengo el ulti del... Como que el ataque definitivo del monje Ya lo tenemos activado Ok Y ahora podemos llegar acá Y romper esto Tiene la marca de él Sí Él es el que lo rompe Perfecto Y ya podemos seguir avanzando Por este territorio Según me dijo la gente De Magic Studios Este... Juego tiene... 29 niveles Ay, jale ¿Qué es eso? Sniff, Sniff Huele a héroes Y justo tiempo para la cena Los tres últimos ingredientes Y la sopa estará lista ¿Y luego? ¡Santos! Santos, dioses chinos ¿Pero qué está pasando aquí? Digo Yo que la dieta puede esperar a mañana ¡Ja, ja! ¿Eres un rinoceronte? ¿Qué no se supone Que eres vegetariano? ¿No se supone? ¿Se supone, no? Son... Díganme que son vegetarianos Se está jugando con eso de tragarme Díganme que está jugando Con lo de tragarme Porque es vegetariano ¿Cómo voy a derrotar a ese? A ver, a ver, a ver Vamos tranquilos Vamos tranquilos Vamos tranquilos ¡Uy! 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 ¿Bien? ¡Joder, se me hace que este no me va a ayudar mucho con... Vamos a sacar al rey mono, ¿no? ¡Vamos! ¡Joder, lánzale, lánzale! ¡Ejo mono, no, no, no! Espérate Con tanta flecha Si me están metiendo en problemas Me están metiendo mucho en problemas Ok, esquivarnos no está tan fácil Tú podías pensar que nada más es muévete y ya Pero... Pero necesitas como que el timing Para poder hacerlo bien Si no, las cosas no salen como esperabas Ok Destruyendo esas cosas No estoy seguro de lo que logré, pero... ¡Vamos! Bien Este es el que más baja, ¿eh? O por lo menos a mí me gustan mucho los combos del... Del báculo que usa el mono Rompemos esto Y ahora sí podemos pelear contra él directamente ¡Oh! ¡Oh, qué buen golpe! Ahí ya murió uno, ¿eh? Tengo que elegir al siguiente que voy a sacar Creo que si me mata a los cuatro No voy a poder resucitar a los demás Uf, qué buen golpe ¿Qué pasa si le doy...? Ok, bien Ya me mató al... Ya me mataron al otro Espera, espera, espera Ahí voy Este es el ulti ¡Oh! ¡Qué poder, eh! Pues no está nada mal A ver, lo agarramos ¡Ja, ja! Bien Bien Lo malo es que ya se me acabó el definitivo Hasta ahí llegó mi definitivo Tengo que ir a revivir al mono ¡Híjole, no! ¡Hay espinas ahí! Muy mal, muy mal para mí Muy mal para mí Necesito Necesito salir de aquí A ver ¡Oh! Este es el ataque del monje Ok, no sé cuánto daño le bajé Creo que sí le hice... Algo ¡Uf! ¡Qué buena cantidad de daño, eh! No está... No está tan fácil de vencer como yo hubiera esperado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me gusta, me gusta que se ponga difícil esto! ¡Azótalo! ¡Bien! ¿Dónde está el alma del otro? El alma del otro no la vio por ningún lado, eh Ojalá se acercara el mono para poderlo... ¡Ay, no puedo! ¡Ja, ja! ¡Choqué con las espiras! ¡No puede ser! ¡Solamente me queda uno! ¡Solamente me queda el cerdo y ya! Es todo lo que me va a quedar Te la tienes que rifar, cerdito, eh Te la tienes que rifar, cerdito Bien, bien Bien Eso Oye, pues Lo está haciendo mejor que los otros, tengo que decirlo ¡Ja, ja! Dime que... ¡Bien! Acabamos de revivir a mono Ya con eso Creo que la podemos hacer un poquito más Creo que alcanzo al monje Por allá está el alma del monje Ahí está Bien ¿Dónde está el alma del otro? Me falta el alma de... Del otro peleador No sé dónde quedó, eh No la veo por ningún lado Estará... Se habrá ido al más allá, yo creo Porque no la veo por ningún lado ¡Vamos! ¡Mira nada más que ataque! ¡Oye, mejor! ¡Bien! Me gusta, me gusta Creo que este es el que más me gustó ya Vamos, para el otro lado ¡Bien! Ya le agarré el ritmo al rinoceronte, eh Ya no me la aplica ¡Oh! Bueno, ahora sí me la aplico Retiro lo dicho ¡Bien! Se ha quedado atorado Se ha quedado atorado ¡Ya! Creo que ya lo vencimos, eh ¡Bien! ¡Bien! Bien, y este es el primer jefe que derroto en el juego Este es el primer jefe que derroto en todo el juego Y está... Está muy interesante el modo de batalla, eh ¿A dónde lo aventé? ¿Quién sabe? Pero... Se lo tenía bien merecido ¡Oh! Bien, 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 bien Ahora sacamos todo el botín Y creo que ya nos podemos ir de aquí, ¿no? Y nivel terminado Según yo ¡Sí! Nivel completado Y lo hicimos en plata Te dan como que un rango en el que sacas cada nivel Hasta ahorita no he sacado ninguno en oro Creo que el rango en el que lo sacas Tiene que ver con la cantidad de monedas que consigues Y con la cantidad del tiempo en el que lo haces Y también con las veces en que te mueres, ¿no? Si no te mueres mucho Si lo haces en poco tiempo Y si consigues todas las monedas Te dan el oro Que sería lo ideal Pero yo hasta ahorita, la verdad, no he sacado ninguno Puro plata y bronce, creo Ahí está ¡Oye! Ok, pues aquí salió un jefe, pero... Pero no es como que hayamos cambiado de mundo Al parecer no me da la impresión de que hayamos cambiado de mundo Según tengo entendido, el juego tiene 29 niveles Distribuidos en 4 mundos distintos Y en especial me dijo la gente de Magic Studios Que hay un nivel en especial que se llama el mundo subterráneo En el que cambia toda la jugabilidad Es decir, es un nuevo modo de juego Son nuevos personajes Y es un mundo bastante especial y muy interesante Pero eso ya está hasta el tercer mundo Según tengo entendido Sí, creo que sí Hasta el tercer mundo se encuentra... Se encuentra ese nivel Que suena bastante interesante, ¿no? Ahora aquí, ¿qué? Tengo que subir por esta plataforma Ok, muy bien Súbele, mono Súbele, mono Súbele Bien Ok No sé si habrá jefe en esta... En esta misión, ¿eh? Hasta ahorita solamente me he topado ese rinoceronte Que es el primer jefe contra el que peleo Bien, 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 bien Pero, espera, espera, espera ¿Cómo lo bajo a ese? Voy a tener que utilizar este Chequen ¡Pum! ¡Pum! De aquí lo puedo agarrar, ¿eh? De aquí me lo puedo agarrar de carrilla Y no va a poder hacer nada el lobo Súbete Ah, él sí llega, mira El mono no llegó, pero... Pero el monje sí, sí llega Salta mucho más alto Es como que controla el viento, mira Uy, no, 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 no No, no, no No me digas eso ¡No me digas eso! Ok, se quedó atorado y valió Vamos a sacar a mono Y que mono se encargue de resucitar ¡Ah, no, mira! Me dejaron su alma de este lado Y de acá lo puedo resucitar En cuanto aparezca su... Ahí está Lo golpeamos Y lo podemos revivir Este sería muy interesante Jugarlo de a cuatro personas, ¿eh? Jugarlo de a cuatro personas Sería muy interesante porque Imagínate tú cómo estaría la cosa Si uno la riega ya valió gorro Porque tienes que regresarte para revivirlo Me recuerda cuando jugaba Cuando jugaba el Cuphead con Debray Y siempre lo andaban matando Y tenía que estarme regresando Para resucitarlo, ¿no? Algo así es, ¿no? Porque aparece el alma Y te tienes que regresar Para resucitar a tus amigos Se pondría chido Se pondría un chido El ambiente jugándolo de a cuatro Sobre todo porque tienes que trabajar en equipo Es decir, no puedes avanzar sin tus compañeros Este no es el típico Juego... ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¿No es el típico juego multijugador En el que dices Ok, me voy solo Ahí se quedan... No, no, no Necesito... ¿Qué? Ok Este... Este... Este men se está pasando de listo, ¿eh? Este se está pasando... ¡Ya! ¡Muérete, josa! Gracias Las almas de mis compañeros Aquí está uno Ahí viene el otro Bájale Eso es Ya Resucitados ¡Uy! 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 Casi, casi, casi Espera, espera, espera ¿Bien? ¿Bien? Ok Ya Creo que esa era la parte más peligrosa Ya esto está... Está más sencillo Nada más que sí quiero las moneditas Porque quiero ver si puedo sacar un oro Aunque sea esto Ahorita no he sacado ninguno Quiero ver si puedo sacar por lo menos uno ¿Vieron ese ítem que apareció a la derecha de mis personajes? ¿Ese qué es? No recuerdo haberlo visto antes, ¿eh? ¡Ay, mira! Ya se desapareció ¿Cómo por qué se desapareció? ¡Ay, mira! A ver, a ver, a ver No me dejan utilizar mis ataques, ¿verdad? ¡Ah! Es porque uno trae escudo Ok Ningún ataque le afecta al que tiene escudo Este... Primero hay que... Esquivarlo Ok Ese tienes que estarte moviendo a fuerzas Esquivar Bien Vámonos Hay que subir por acá Pero atínale, mon Atínale nada más porque... ¿Vas? Bien Bien Perfecto Hijo, el dinero más Ok, no pasa nada, ¿no? Para todos tengo Para todos hay Por mí no hay ningún problema Sigan cayendo, sigan cayendo ¿Estos qué son? ¿Son pequeños demonios o qué son? No sé, pero tienen colmillos Que se ven que sí vuelen esos Bien Pero en serio que ya me gustó Como pelea el cerdo Si se fijan con el cerdo Casi no... No me hacen mucho daño Que digamos De hecho fue el arma secreta Para vencer al rinoceronte No hubiera sido por el cerdo ¿Quién sabe en qué mundo viviría yo en este momento? A ver, ¿qué ataques tienes? Ah, sí, láncese como veneno Creo que es como veneno eso Mira No sé qué hace exactamente Ay, mira, lo va atacando Ok Dejas una nube de estas de veneno Ese tiene que ser el jefe de ellos Ese tiene que ser el jefe de los lobos Uf, bueno Bueno, bueno, bueno Vamos Un ataque pesado No funcionó Vamos Con este Vamos, 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 vamos Tiene mucha vida, eh Tiene mucha vida Pero con esto lo bajo Híjole Ah, ya me mataron al cerdito Ok No pasa nada El mono se encarga Al cabo ya quedó bajo de vida No, no, no Es que sí baja bastante ¿Ya? ¿Lo derroté? Ok Parece que terminamos con él Oh Oh, oh, oh ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Acaso? Pasó lo que Sí, pasó lo que creo que Ok Ahora estoy en el cuerpo del lobo Que los ataques Son completamente diferentes Vaya, vaya, eh Vaya, vaya Con que a esto se referían Con que la jugabilidad cambia Sí, me gusta eso Que no sea todo igual En ciertos puntos La jugabilidad va a cambiar Eh, dice que arroje la lanza Con este Y con Pues nada más así De hecho Ok, entonces Es apuntar Le apunto No, nada más que Con un poquito De mejor puntería No Mejor me voy a poner abajo, ¿no? Para no fallarle Y le fallo Y le fallo Y le fallé De todos modos A ver Ahí va Ahí está Ahora sí le atiné Pero esta es apenas Una de todas las que Ok, ahí hay otra Ah, con que quieren poner a prueba Mi habilidad Para apuntar, eh Ahí va A la segunda A la primera A la primera le atinamos El que sigue Es el que va a estar complicado A ver Tengo que hacer Que caiga la lanza No cayó ¿Qué pasó? Ay, no, sí cayó Un poquito más para acá No, está chocando Con algo la lanza Necesito subirme acá Para tenerlo más fácil Voy a subir acá No Va a ser desde acá El El tiro Ok Va a estar complicado Atinarle A la primera Bien Bueno, no fue la primera Porque vi otros antes Pero Pero estuvo bien El tiro, ¿no? No sé ustedes Cómo lo vieron Pero yo lo vi Muy bien ¿Ese Prisionero? Creo que es un lobo, ¿no? Aúlla Con la X Ha sido reci... Ay, mira Oh Y me los llevo Como secuaces Muy bien Muy bien Me los llevo Como secuaces Mira, que él se quede ahí Vamos, ahora somos tres Ahora somos tres Y lo mejor de todo Estamos utilizando a los ¿Dónde se largaron? Ah, ok Y están haciendo más peso Me hace falta un tercer Ahí está, míralo Me hace falta un tercer lobo Para poder seguir avanzando Aquí la pregunta Del millón de dólares es ¿Cómo? Ok, ya sí Fácil Fácil Uno Dos A Karen Ni siquiera le atiné Pero bueno, se rompió No le atiné Pero se rompió Yo no me voy a quejar Un lobo gratis Vámonos, lobo Y ya con esto podemos seguir avanzando Me duele mucho Dentro de mi corazón Pero voy a tener que abandonar A mis compañeros lobos Que sirvieron fielmente Al rey lobo Hasta aquí Pero pues ya Hasta aquí sirvieron Ya no hay más Tengo que romper eso Según me da mi lógica entender Una Dos ¿Eh? ¿Qué hubo? Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta mucho Les digo que de por sí Me encantan Gráficamente estos juegos Y luego con esa jugabilidad Ahora es mi compañero Pero ¿De qué me va a servir? Ah, presiona el interruptor Oye, qué bien Y yo presiono este Y lo subo a él, mira Para que él pueda seguir avanzando Trabajo en equipo entre lobos Trabajo en equipo entre lobos Ayúdame, lobo Espárale Ahí, justa Órale Lo estoy manipulando Pero como si fuera una marioneta Espérate, casi me lo matan Al tiro, eh Que hay que estar al pendiente De los dos lobos O sea, no nada más Puedes ir avanzando con uno Tienes que estar al pendiente Del que está atrás Que no se lo vayan a rostizar Mientras tú estás avanzando Me gusta esto Del trabajo en equipo entre lobos Ahora, ¿Cómo le hago Para que pase él? Creo que le da miedo ¡Eh, lobo! ¡Lobo! ¿Qué? ¿Ya no me vas a obedecer? ¿O qué? Ya no está avanzando Ahí está ¿Por qué? ¡Se murió! ¡No, a mi lado! Espérense Ah, ok Si se muere Me deja de obedecer Ok, me lo llevo tranquilo Está, está bien De haber sabido antes Pasa Ahí, quédate Pasa Quédate Pasa Pasa Corre, 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 corre Hasta ahí, amigo mío Porque ya no sé Qué onda con esto No, ya Ya sé qué onda Hay que romper estos Espérame Si yo lo suelto de aquí Nada más que le atine Espera Permíteme, lobito Permíteme nada más que le atine Y vas a ver cómo Cómo vas a poder pasar No, más abajo ¿Por qué te vas más arriba? Ahí va Una Va, dos Y Espera, espera, espera Una más Una más Va, la tercera Bien Pasamos Los dos Hasta llegar aquí Me pregunto Si se tenía que ir por arriba O por abajo No, creo que sí se tenía que ir por ahí Ahora le tengo que atinar a este No, me parece mejor que se haga más adelante el lobo ¿No? Sí Este más para adelante ¡Ah, eso! Justo ahí Espérate que casi me revientas el cráneo Por ahí Justamente Ah, ok Él ya no puede avanzar por aquí Ahora sí se trata de regresarnos Regrésate, lobo Esta vez por la parte de arriba Tienes que estar atento a los dos caminos Porque en cualquier rato me puede salir De un lado una cosa Y del otro lado otra Ah, hacemos contrapeso Creo que ya terminamos, eh Ya nada más sería romper ese Se abre esta puerta Y misión completada Ok, checkpoint Rompemos esto Más orbes Si los de atrás no eran el jefe Casi estoy seguro de que este sí ¡Ay, caray! Bueno Háblale a tus lobos de una vez Antes de que la cosa se complique No, no salen tus lobos ¿Por qué no vienen mis lobos? ¿Por qué no vienen mis lobos? Creo que no van a venir, eh Empiezo a sospechar que mis lobos no van a venir Bueno Utilizaremos a este para ver Híjole Por lo menos sí le bajo una buena cantidad de vida, eh Bien Poco a poquito, pero Le vamos quitando Le vamos quitando una buena cantidad de salud Cuidado, cuidado Ahora sí Puedo sacar a mis lobos ¡Denle, denle, denle! ¡Denle entre todos! ¡Agárrenselo a flechazos! ¡Agárrenselo a flechazos entre todos! ¡Bien! ¡Se quiere curar! ¡Dense cuenta que se quiere curar! Y yo lanzándole de flechazos no se lo permito Bueno Ya mandó a volar a mis pobres lobos Que solamente estaban obedeciendo mis órdenes Pero bueno Uy, este va a estar complicado, eh Un enemigo más complicado de vencer incluso que el rinoceronte Bueno Al rinoceronte yo todavía no le agarraba bien la onda a lo de la esquivada Por eso es que me alcanzó a bajar un buen de salud Pero ahorita ya no me No creo que me baje tanto Híjole Esas plumitas son las que sí me meten en problemas Vamos, 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 vamos ¿Puedes, lobo? ¿Qué hago con él? ¿Qué hago con él? ¿Le pego? Lo malo es que no puedo pegar en el aire con el lobo Si pudiera pegar en el aire sería más sencillo para mí Vamos, aquí Le alcancé a dar uno Cuidado, cuidado Cuidado, bien Perfectamente esquivados Uy, qué buen golpe Bien Bien Se quedó atorado Todo mío, todo mío Ahora que no se recupere, que no se recupere Denle, 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 denle Que si se cura Si se cura Todo mi trabajo habrá sido en vano No No se lo permitan Bien, hasta ahí llevo Necesito que se baje una vez más Y ya con eso Bueno Esto también funciona Si se queda atorado Ahí está Bien, 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 bien Casi, 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 casi Ya casi, ya casi Uy Híjole, me dio Uno ha muerto El monje Tal vez con el mono Si le pueda dar En el aire Uy, ok O sea, si le doy Pero No sé que tan conveniente Sea para mí Se quedó atorado Muere Bien 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 Si se murió Uno Creo que nos llevó Se llevó al lobo Se llevó el cuerpo Del lobo Y creo que acabo De recibir un nuevo poder No sé por qué Presiento que acabo De recibir un nuevo poder No, creo que nada más Era el botín O sí Un nuevo poder No sé Se veía como una habilidad Nueva Pero creo que Me dejé llevar Por mi impulso De ¿Ahora qué? R Sí No creo que haya sido Esa es la forma correcta De hacerlo Ya, ok Ya todo tiene sentido Para mí Esto era en el aire Te ven todo por no leer Uy, ok Ah Si es una nueva habilidad Antes no podía hacer eso Ok, ok, ok Tranquilos, tranquilos Tranquilos Lo tengo todo bajo control Lo tengo todo bajo control El Ese grandote Es el más peligroso De todos Obviamente, ¿no? Bien Llamero, llamero Y lo perdón Es que se mete Entre las lianas Con espinas Y es lo que Es lo que me complica Las cosas Ya pudimos entrar De este lado Uff Nivel completado Y conseguí bronce Adiós el oro Yo que quería un oro Pero De oro no tenemos Absolutamente nada Bueno, señores Por acá vamos a dejar Este gameplay Espero que les haya gustado Recuerden que si les gusta El juego Pues está disponible Para las plataformas De Nintendo Switch Xbox One Y para Steam También Si lo quieres jugar En PC También está disponible En la plataforma De Steam Y es un juego Como es un indie Es un juego Muy económico Es un juego Que ronda alrededor Creo que está como En 380 pesos Algo así Bueno Me metí a la página De Steam Y por lo menos En Steam En ese precio está Y es un juego Muy entretenido Son 29 niveles En 4 mundos distintos Que Por lo que pueden ver Conforme vas avanzando Se va Complicando Un poco más La situación Así que señores Yo por el día Me tengo que despedir Pero nos vemos La próxima Chao